¡Suscríbete! 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 Tenemos esta hermosa playera de Spiderman, que es de Universal. No me la compré yo, me la compró mi hermana cuando vino. Y dice, Spiderman, Spiderman. Bueno, dice, ahí es Spiderman. Y, pues estos shorts. Y los zapatos de la escuela de siempre, porque Converse que me iba a traer, pues los Converse no son para caminar distancias demasiado largas. Entonces, pues, sí, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya los veo allá. Y, pues vemos que es para el día. Ya, pues ya como cuatro, es literalmente el último. Mañana ya nos vamos. Pero aún así. ¡Chao! ¡Aló! Estamos en H&M. Miren ya cuántas compras tenemos aquí. Ah, no, esa no es. Del Tommy, de Paxon, de Killies, de Converse y de H&M. Van a decir, ¿por qué en H&M si hay allá en Aguascalientes? Pues ya estamos aquí. ¿Por qué no? Y, pues, sí. Estamos esperando a las otras. Ya no sé dónde están, la verdad. Pero, todo bien. Ya me quedé toda pobre. Ya tengo como $78 y ya. Nos voy a quedar para el aeropuerto. Les voy a decir, vámonos rápido a la de Harry Potter. Para comprar, a ver si puedo, una blotcher. De las de... No, es un aquafo. Sí, es un aquafo. O si no, sólo un... Como un crest. Es como un... Una cosa de metal para ahí que dice Gryffindor. Porque no la encontré por ninguna parte. Y hay un niño llorando. Pero... Ya me está doliendo horrible la cabeza. Tengo que comer. Me voy a comprar una... Una acai bowl. Como de $7. Pero sí, ¡ay! Ahí vamos. Son las... Déjenme ver. Las 1.58. La 1. Bueno... Sí. Los veo... Ya más tarde. El papel es de mamá. Pa' qué? Pa' qué? Pa' qué? ¡Ah! ¡Sabros! Me llevo el tapito de limpiarlo. Pa' qué? La última semana. Pa' qué? Pa' qué? Pa' qué? Pa' qué? Pa' qué? Agarras una servilleta. Agarras una servilleta. Agarras una servilleta aquí. En la ventana. Agarras tres, wey. Por cualquier mamá que haces otra vez. Es que nada más veas. Veas cómo están sacando... Por todas las mamás. ¡Ah! ¡Qué gustioso! Tiene que ir al fache. Vamos. Hijo de puta. Tu madre. Ya mejor vete a Colombia. Sí, ya vamos a gozar, ¿no? No, wey. No ahora te jodes por cochino. Mis hermanos fecales. Hermanos fecales. No mames, se está goteando. Ahora sí se anda abajo. Es asqueroso. Pon la boca, pon la boca, pon la boca. Pon la boca, pon la boca. Perdón, wey. Pero no con el zapato, pendejo. Cállate. Perro asco, idiota. Qué rico, mamá. No mames. No mames, es gilipollas. Ah, qué asco. Es que no se podía chupar. ¡No lo voltea! Te voy a tragar. Es que no agarro el jamón. Es que no agarro el jamón. Es que iba a usar el jamón en la yema de los dedos para que no se tirara el popote. Y se me olvidó respirar. Ajá. Qué rico. Tenía tapado el splinter. El popote. Es que le soplé aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uy, uy. Qué asco. No, qué asco. Ah, claro. Ah, ya me manché, pendejo. Me cumiaron. Ay, yo con las bolas en la boca. No, no, no. No puedo respirar. No, no, no puedo respirar. Tomamos bolas. Sale más. Bolas calientes. Dos perros lentes. Qué asco. Qué asco. Yo quería que me saliera nada más del popote, no el agua. Yo tengo un caballo mojado ahora. Ay, no. Ah, no. Las abuelitas de la, de la... Abuelitas, sí. Parecen fenditas. Deja me abuso una bola. ¿Se te otoró una bola? Se siente bien gacho cuando te la pago así solita. No puede, no puede, se va a abogar. Me pasé tres, güey. El humano tiene dos cerebrales, Daniel. Mira. Me pasé toda seguidita. A la verga eso es cierto. Tu cara desvagadito. Son minis. Gracias. No, no, normal. Gracias. Oye, andabas en el trato, eh. A ver, abre la boca. Pero bien, güey. No, pero es que... Espera, espera, espera. Ábrela bien. Dale. Dale. Ya, ya, te vengaste, te vengaste, te vengaste. Avientas el arco con la mano. No, 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 no. Esto no hace más propulsión, claro. A ver, ¿no, Talia? Claro. Métete una en la boca. No, te la tienes que meter en la boca. Ajá, la bola va desde adentro. Si no, no sale aprecio. O sea, porque luego tapas con la lengua. Ay, siento que me va a tragar una bola bien rica. O sea, la agarras y la que se quede ahí. No, no, no. No, no, no. Espera, yo me empate, Nevi. Oye, no, 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 no. No, 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 no. Ey, vamos a Nevi. Ah, está bien tapado. No, güey, ahora te voy por Pachino. Pero ahí es el punto de reunión, nos quedamos allá. Es cierto. ¿Por qué grabas mi buleidad saliendo a mí? Me trabando de boba. El niño se muere por tomar boba. Oh, qué rico. Se va a morir. Él lo predige, güey. Predicciones rápidas. Es que trágatela. Oh, lo verbo. Pero pasa con el gilipollas. Estás tomando boba. Mira, me iban bien lento y la la la. Hasta yo no. Chema. ¿No te gustó, Chema? No, no, es que ya compraste. Estaba tomando boba. Es que estaba bien tapado. Entonces la aspiré bien duro y me lo cojo. Definición del cachete. Ay, mira. Pero ponte abajo, ponte más abajo. A ver, mira, mira. Ay, cierro la garganta. No, güey. No llega lejos. A ver, dale, a ver. Viene, no se queda. No, güey, aguanta. Max. Ahí vamos, ahí vamos. Pero agarra la... Ver que me traigo. Escúpmela. Todo eso es de... No, mami. No, mami. No, mami. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Ah, pinche bicho. Mira, aquí llega hasta tus lentes, mira. Sí. Sí. Muy bien, gracias. Ay, me encanta. No, mami. Ponte el vaso. Es que yo que no le estaba pasando de puta. A ver. No, agarra la boca, la boca. A ver. No, güey. No va a llegar. Para allá, chema. Para allá. Llegadme aquí. No pasa eso. Otra vez, güey. A ver, güey. No, güey. No es una gente. Eh, pero sí se puede, eh, güey. Es que tiene que ser desde atrás. Y agarra una que se tapa bien duro en la jajaja. No, 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 no. No, no, no. No es increíble, güey. No es increíble, güey. ¿Van a quedar aquí un rato? Tal vez. Ok, ¿puedes quedarme las bolsas? Eh, ¿a dónde van? No, güey. A... A Tilly's. No, creo que no. No, ya que siempre vamos. Agarra la copia. Sí, sí te caigo. No, güey. Sí, sí, sí te caí. Dale. No, güey. Es perro asco. Qué asco. Me callé toda la baba. Hermano, nos van a reír. Ah, no, ya. A ver, está grabando. No, no, no. Mira. Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Puta madre, manchito de la puta. No, 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 no. ¿Qué? Ah, sí, es cierto. Perdón. ¿Qué más, qué más? Soy buena. Me voy a romper bien, güey. Es original. Me voy a hacer con el dedito arriba con educación. Ay, cabrón. No, con el sol boleto. ¿Qué? Todo eso son las compras de hoy. Y ahí tiene otro Go Samurai. Mándalos, me pongo triste. Usted, sí, soy millonario, güey. Todavía tengo cien... Todavía tengo doscientos pesos. ¿Dólares, no? ¿Dólares? Yo también. Es que mi mamá le sacó... Le pilló presto a los dólares a uno de mis tíos. No todos. Pero a uno de mis tíos, que es dueño de una escuela. Una corrupción. Corrupción. No. Oh, güey. No, creo que mis abuelitos sí son narcos, ¿eh? Sí. Vamos a unas tiendas. Tengo unas tiendas. Tengo unas tiendas. Por eso ando diciendo que... Esa es mi casa, o ese es mi amigo. Porque sí son míos, ¿eh? Sí. Ay, de verdad. Y ahí sí está yo, Dago. Ay, pollita. Ahí está yo. Espérate. Ya alcancé la cartera. Ya alcancé la cartera. Son las siete tres de la noche. ¿Qué más? Ah, me voy a... Me acabo de meter a la alberca. Estoy en el cuarto de Gloria, Marlene y Peñita. Y me voy a grabar viendo el... Vídeo de Harry's. As it was. Ahí les va, ¿eh? ¡A la madre! ¡Se está desnudando! Oh, my God! I love him. I fucking love him. I love him so much. I love him. I love him. Me gustó que ya... Es él. Ay, representa la relación tóxica. Baila ahí bien hermoso. Hermosísimo. Como está bailando. Le doy... Millones, billones, trillones... De diez. Sí. Me encantó. Ok, story time. Las niñas que estaban enfrente de nuestro cuarto quemaron unos rales de canela. Esto fue la noche de Universal de cuando ya regresamos, pero se me olvidó ponerle el video. Así que, bueno, los quemaron. Y si no saben, allí en Estados Unidos son súper dramáticos, exagerados con el fuego. O sea, si tocas la alarma, un fumito ahí, ya, valiste. Los bomberos vienen acá. No sé. Por un milagro, no sonó la alarma. Entonces, aquí hay unos clips de yo ayudándoles para que no suene la alarma. Abriendo las ventanas con cajas de zapatos, de todo. Aquí lo tienen. No, mamá. Está lleno de humo. Mira. Ay, no me tengo que cambiar. Cámbiate tú de pro. Métete al baño. Cámbiate. 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 Bien. No, mamá. Sí. No, mamá. ¿Se puede abrir la ventana? No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. No. No se puede Era literalmente como de película Estábamos tragando humo Al siguiente día me dolían horrible los ojos La garganta Sentía horrible, o sea como Freaking zombie, ojos rojos Y con la garganta acá de Ronca fumadora por los 50 años Moraleja, tengan a un adulto O alguien que sí sepa cocinar En el cuarto, por favor ¡Gracias!